Acabo de remodelarlo. Hubo un incendio. Es... ¿Sí? ¿Qué le sirvo? Es temprano, pero ginebra. Por Dios, con algo. ¿Cómo qué? ¿Agua tónica o...? Tengo... jarabe. No queda mucho espacio, pero... ¿Quiere coger conmigo, señorita Carlton? Quizá porque... porque represento algo para usted. Deberíamos tener esta conversación antes de que el alcohol... hable por nosotros. Tiene una yegua. Sí, tengo una yegua. Es la razón por la que vine. Solo eso. Además, me pagará... mucho dinero para entrenar a su caballo. Solo eso. Bien. Bien. Brindemos. Por la yegua... y por el derbi. Salud. 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 Salud.